... Bienvenidos señores, nueva edición de Es Actualidad que hoy compartimos con Carlos Cue. Bienvenido, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás Carlos? Periodista, escritor... Estuve hace tres semanas aquí. Pues eso, aquí hay algunos que no faltan, que pasamos lista, pero bueno, liado de presentaciones, que estuvimos contando tu firma del libro, por cierto, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad que muy bien, muy bien, porque estaba en una caseta que además resultó muy divertida. Yo tenía a mi izquierda firmando libros al actual presidente de Cantabria y a la derecha una periodista que está en uno de los programas de El Corazón y entonces, bueno, pues la gente se aglomeraba allí y fue muy divertido. ¿Y de que hablasteis de política o de corazón? Casi mejor de los segundos. Cada uno de los suyos, menos el presidente de la autonomía de Cantabria, que hablaba de todo, menos de política, ni siquiera hablaba de su libro. Era una charla continua, cambiando los temas, pero muy bien, Irvana, porque la verdad es que tiene gracia. Bueno, y fue muy bien también que tu modestia a lo mejor no va a permitir que nos lo cuente, pero tuvo mucho éxito. Carlos, fueron muchos los ejemplares que se distribuyeron ese día, gente que acudió a conocerle, otros que le conocían a saludarle, oyentes de la radio, espectadores de la tele, que aprovecharon la ocasión para darle un abrazo. Fue emotivo, Carlos, ¿verdad? Fue muy emotivo. Sí, la verdad que sí, yo estuve dos horas firmando y la verdad es que no paré, no paré ni un momento, no sé la cantidad de ejemplares que firmé. Y sobre todo, pues ese cariño que vinieron a traerme, pues muchos oyentes de la radio y mucha gente que me ha visto en programas. Y entonces, pues bueno, ese afecto, pues es lo más importante que yo me lleve de la feria. No esperábamos menos, Carlos. Enhorabuena. Hola, bienvenido Julián Bejarano, ¿cómo estás? Un placer compartir con gente tan brillante una jornada tan interesante. Eso lo voy a extensible a todos. Coronel Alfonso López, también mucho tiempo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, Alfonso, triunfando también en la otra vertiente de coleccionista y amante de coche clásico. Por cierto, luego hablaremos de una iniciativa, no vamos a referirnos como pionera, pero sí como muy necesaria y no suficientemente extendida en nuestro país, que es tener ya sitio para las joyas clásicas, que gracias a Automítico y a vosotros ya dispondremos, de hecho ya, ya estáis abriendo en Pozuelo ese garaje para los coches clásicos. Al final del programa me cuentas un poquito, ¿te parece? Muy bien, te lo contaré a todos. Gracias por venir. Y gracias también, José María Ruiz, abogado. Un placer, Jesús García Verdugo, politólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas. Señores, bienvenidos a todos. Tenemos mucho que contarles. Se ha dado de sí la semana, temas interesantes que vamos a repasar siempre, aportarles información, análisis y la opinión de estos excelentes compañeros que van a compartir la edición del programa que les resumimos, como siempre, en este sumario. Adelante. La economía y la corrupción unieron a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera contra Mariano Rajoy habían situado al candidato del PP frente a los del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en el único debate a cuatro previo a las elecciones generales. Rajoy fue el objetivo del resto, con excepciones notables, como el intento de Rivera de confrontar con Iglesias y, sobre todo, los reiterados reproches del socialista al líder de Podemos por su voto coincidente con el PP para rechazar su investidura. Iglesias evita confrontar con el socialista con argumentos como la mano tendida o la petición de pacto. El sorpaso se confirma en las encuestas de esta semana. Unidos Podemos se consolida como segunda fuerza política en España después de décadas de hegemonía del PP y del PSOE. La gran coalición de izquierdas, liderada por Pablo Iglesias y Garzón, se encuentra actualmente más cerca del PP que encabeza actualmente los sondeos que del PSOE, el rival al que le disputa esa segunda posición. Unidos Podemos puede restar hasta 10 diputados a Sánchez, que se mantiene en votos. El PP y Ciudadanos aguantan, aunque los populares podrían perder hasta cuatro diputados. Ante la posibilidad de una mayoría de izquierdas en el Congreso con PSOE y Podemos, con una ligera ventaja de los de Pablo Iglesias frente a los socialistas, dentro del PSC apuestan por formar un gobierno de coalición como el de Ada Colau en Barcelona. Merichel Batet, cabeza de lista del PSC por Barcelona, las generales del 26J, reconoce que el PSOE tiene más coincidencias con Podemos que con Ciudadanos para un pacto de gobierno. Batet, no obstante, sitúa a los socialistas como líderes de ese gobierno de coalición, algo a lo que no apuntan ahora los sondeos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha impuesto una fianza de 300.000 euros para que el exbanquero Mario Conde salga de prisión, en donde se encuentra desde el pasado 13 de abril por repatriar 13 millones de euros del dinero que se apropió y nunca devolvió del caso Banesto. Los investigadores lo acusan de idear una compleja trama societaria para ocultar sus bienes. El magistrado considera que se ha reducido el riesgo de que Conde entorpezca la investigación y se pueda fugir. El próximo 23 de junio, Reino Unido decide en referéndum si sigue o no sigue en la Unión Europea. El temor a la salida británica hunde actualmente los mercados. Las bolsas pierden unos 400.000 millones en tres días. Europa prepara ya una reacción urgente por el riesgo del Brexit. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó este lunes, a través de un comunicado difundido en su radio, la masacre en una discoteca gay de Orlando, en Florida, que acabó con la vida de medio centenar de personas y que, según los yihadistas, fue cometida por un soldado del califato. Tan solo unas horas más tarde, en la noche del lunes al martes, en las afueras de París, tuvo lugar la matanza a manos de un joven francés de 25 años, terrorista también del Daesh, de un policía y de su esposa funcionaria del Ministerio del Interior. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno, pues como ven, son muchos e importantes los temas a nivel nacional e internacional que debemos afrontar hoy. Por cierto, vamos a dedicar el último bloque, se lo adelanto, a hablar de terrorismo. Hemos tenido dos tragedias más en los últimos días y se suman a las muchas que estamos padeciendo fruto de esos ataques por parte del Daesh, del terrorismo islámico. Aparte de los aquí presentes, algunos muy especializados, Carlos como periodista, Alfonso como coronel retirado, tendremos también a otro guardia civil muy especializado en cuestiones de terrorismo y además muy documentado y próximo a la información relativa al terrorismo internacional, que a través del teléfono nos ilustrará un poquito, nos ayudará a analizar lo que está ocurriendo y sobre todo a posicionar el nivel de alerta en nuestro país. Todo esto será en la última parte. Pero antes, tenemos otros temas que les anticipábamos en sumario relevantes, todos ellos, pero no podemos arrancar sin hacer algún comentario sobre el que ha sido debate de la semana. Nunca mejor dicho, ese debate a cuatro que se celebró el lunes por la noche, concurrieron los cuatro candidatos de los principales partidos, de los que, según todas las encuestas, van a abarcar casi la totalidad del arco parlamentario. Y vamos a intentar hacer un repaso de lo ocurrido, aunque después de tantos días poco queda por decir, salvo vuestras impresiones y opiniones, que creo que van a ser muy enriquecedoras. Si os parece, por contextualizar, yo simplemente quiero reproducir algunos titulares destacados de la prensa, como por ejemplo el de La Razón, que valoraba así el encuentro, los pactos pierden el debate. Para ABC, esta era la frase resumen, Sánchez, Rivera e Iglesias regalan el debate a Rajoy, el mundo Rajoy resiste mientras Sánchez desaprovecha su gran oportunidad, la vanguardia, los candidatos evitan el riesgo y solo se crispan por la corrupción. El país, recortes, empleo y corrupción se entran en un debate sin ganadores titular que se encontraba dentro de la editorial porque ni siquiera utilizó su portada para reproducir la información del debate. Pero, ¿qué os parece si conocemos el titular, la valoración de cada uno de esos candidatos el día después? Continúa la resaca del debate entre los cuatro aspirantes a la presidencia del gobierno. Mariano Rajoy analizaba este martes su papel y criticaba las propuestas de los demás. Hay ya un proyecto en marcha, que es el nuestro. Y quedó claro también que enfrente solo hay ruido. Gente empeñada en contarnos lo mal que van las cosas. Oiga, algo bueno pasará también en España. No se puede construir sobre la base de ser negativo, de ser cenizo. También Pedro Sánchez se ha mostrado satisfecho con su participación. Eso sí le gustaría un debate con el presidente del gobierno en funciones. El debatir en democracia siempre es positivo. Creo que tendría que haber muchos más debates. Hecho de menos el que no haya un debate entre el señor Rajoy y yo mismo. Porque creo que al final los dos candidatos que tienen opciones para ser presidente del gobierno deben de debatir, contrastar su proyecto político. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, explicaba los motivos por los que tuvo un papel más relajado. Bueno, es una cosa que me han dicho mucho tiempo, que a veces estaba demasiado intenso, demasiado pasional y que seguramente me saldrían las cosas mejor si relajara un poco el tono. Bueno, pues he hecho caso a todos los que me han dicho eso y creo que el resultado es bueno. Y Albert Rivera también se mostraba contento con su participación. Estoy muy contento, que creo que hicimos un gran trabajo ayer en el debate con mi equipo, que nos ayudó a prepararlo y sobre todo no solo criticando sino proponiendo alternativas. Insisto, España no tiene que ir atrás, España tiene que mejorar. Y creo que ayer Ciudadanos se consolidó como una gran alternativa al conformismo y al populismo. Según una encuesta realizada por Advice Strategic Consultants, el 32,2% de los electores dice que el debate a cuatro sí les influirá en su decisión de ir a votar y en su intención de voto, mientras que no lo hará en el 67,6%. Vuestro titular, compañeros, invertimos ahora el orden de ronda, ¿os parece, Jesús? Bueno, fundamentalmente el debate fue cada uno a justificarse con respecto al posicionamiento que había tenido en diciembre del 2015. Así que cada uno a defender su libro. José María. Es un debate de estereotipos, luego poco puedes clarificar para poder decidir si vas a votar a unos u otros con los argumentos que fueron expuestos. Alfonso. Una falta de valores clara por completo y una falta de unos periodistas de verdad intentando sacar la verdad de cada uno de los contertulios o de los participantes. Julián. Los españoles perdemos el debate. Carlos. Yo vi un debate a cuatro en el que tres políticos estaban intentando vender sus ideas, no creo que demasiado afortunadamente, y el cuarto era un actor que intentaba convencernos ahora de que es socialdemócrata viniendo de donde viene. Bueno, tenemos claro el papel de cada uno de los actores de tu reparto, entiendo, Carlos, te referías en última instancia a Pablo Iglesias. No obstante, ha habido, yo creo, una valoración muy extendida que no ha coincidido en este caso con ninguno de vosotros y es un debate a cuatro de tres contra uno. No sé si lo vivisteis así, confrontación continua de Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos contra Rajoy, una constante justificación, creo que se terminó si lo habéis sacado alguno de vosotros, José María, precisamente por los ataques, por los encuentros que buscaban los otros tres. Pero eso de entrada también es lógico. Quien está ahora mismo ejerciendo la función de gobierno, el presidente, aunque en funciones, pero es el presidente de España, es Mariano de Rajoy. La política de ataque y la de defensa es dialécticamente diferente. Entonces, la estrategia de los tres que pugnan por esa conquista de la posición de cabecera es derrocar al que está vigente. Rajoy tampoco fue suficientemente generoso en la dialéctica de lanzar, posiblemente fue más generoso con Pedro Sánchez en algunos aspectos que con un potencial aliado que sería con Albert Rivera, con el que tuvo varios cruces dialécticos algo oscos. Esto quizá es un enfoque un tanto más personal. Yo traté de, como espectadora, no tanto como periodista, seguir este debate desde una óptica distinta al que lo hice en diciembre. Era previsible que los argumentos no fueran muy diferentes. Quizá muchas veces no en lo que se dice, sino en cómo, en esa comunicación no verbal, en las cosas que se perciben no tanto por los argumentos, sino por actitudes, se pueden sacar conclusiones. A mí me gustaría que fuésemos más allá. Al final, lo que cada uno dijo, no dijo, ha habido momentos gloriosos. Los medios de comunicación, nuestros compañeros han tenido cuatro días para resaltar algunas de esas glorias, algunas de las perlas verbales. Pero vamos a intentar analizar esa otra parte quizá menos comentada. Por ejemplo, en cuanto a Mariano Rajoy, hay muchos que creo uno de ellos eres tú, Carlos. Vamos a contar a nuestros espectadores que vivimos el debate todo este equipo con emoción, con intensidad, incluso con un comentario paralelo a través de nuestro grupo de WhatsApp. Según lo íbamos viendo, ya íbamos nosotros también debatiendo y poniendo atención en lo que nos llamaba, nos resaltaba cada uno. Y precisamente, Carlos acentuó mucho el nerviosismo, por lo menos aparente, de Mariano Rajoy. No vimos esa seguridad, esa contundencia, titubeó, muchas veces no tenía esa facilidad de palabra a la que sí nos ha tenido acostumbrado. Es así y el porqué. Sí, yo mandé un mensaje analizando cómo estaba actuando cada uno de los cuatro. En el momento que mandé el de Rajoy, efectivamente, le encontré un poco nervioso porque se estaba hablando en ese momento del tema de corrupción. Pero en los dos temas anteriores estuvo muy bien Rajoy. ¿Qué son los económicos en los que él además se defiende? Se defendió muy bien y además creo que salió holgadamente del ataque de los otros tres. Me llamó la atención la habilidad de Rivera, que con sus ataques a la derecha y a la izquierda por igual, se situó en el centro. Tuvo la habilidad de situarse en el centro. La gente le percibió como el político de centro que puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y a lo mejor se contrapuso también en actitud en cuanto, esto también es una valoración subjetiva, seguridad. No lo viste seguro a Rivera, incluso con menos experiencia, que Sánchez y Rajoy tuvo más seguridad. A Rivera le vi más seguro que el 20D, estuvo bastante mejor y, como digo, tremendamente hábil situándose en el centro. El tema de Sánchez. Sánchez tenía quizá la situación más difícil porque el Partido Socialista es el que va a tener la palabra decisiva después de. Y entonces tenía que remar y a la vez a la mayor guardar. Por lo tanto, hay quien le cataloga como el que perdió el debate. Yo creo que la situación que estaba era muy delicada y no fue un claro perdedor. Para mí no hay un vencedor muy claro. Y el cuarto, pues ya lo he dicho antes, para mí intentaba, es el vendedor de humo, que hablaba de 60.000 euros que no saben dónde van a salir para arreglar España, arreglarlo todo, hizo una actuación francamente buena como actor e intentó vendernos a estas alturas que le socialdemócrata, lo cual ya es el colmo de los colmos. Pablo Iglesias ha reconocido, luego lo escucharemos a lo largo del programa, que recibió consignas de proyectar un comportamiento más sosegado, que quizá previamente le habían criticado en otras comparecencias un exceso de vemencia. Y que lo había seguido, según él, con buenos resultados, estaba satisfecho y creía que había funcionado. ¿Lo habéis percibido así vosotros? Bueno, yo la verdad es que no puedo decir que el hombre haya sido mucho más sosegado que otras veces que yo lo he visto. No me ha parecido, tenía esa cadencia de voz muy lineal, a mi modo de ver, no es algo que sea muy atractivo, pero sigue con esa imagen que trata de dar, muy progre, muy viva, muy cercana a la gente, su propia presencia, viene a denotar el interés que tiene de parecer que es un colega y cambia los otros por el banco de su chaqueta, incluso con su corbata. Eso lo sigue conservando. Yo lo que veo en Pablo Iglesias es una falta de nobleza a la hora de hacer los planteamientos, a la hora de vestir, a la hora de presentarse, y eso es lo que me rechina a mí de una forma completa. Yo no soy socialista, pero yo veo que Sánchez es una persona que tiene una mejor presencia a la hora de presentar las cosas y, por lo tanto, en un momento determinado, si uno tiene una duda, podría decir, bueno, Sánchez podría ser una opción. Pero, Iglesias, es que yo, para mí es algo tan maravilloso que haya gente que esté interesada en votar a una persona que se presenta como se presenta, que para mí es una especie como de algo excepcional que pone de relieve cómo funciona la sociedad española. A mí, si me dijeran que destacar un solo momento, y con esto trato de daros pie para que también vosotros recordéis el que fue el momento del debate, uno de ellos. También coincidentes muchas opiniones en que fue muy laxo hasta que se llegó al apartado de corrupción, en el que ya, bueno, pues, lógicamente todos aumentaron el tono de sus intervenciones. Pero yo si me tuviera que quedar con un instante, y además tengo la imagen, muchas veces más gráfica que cualquier palabra, fue la de Pablo Iglesias cuando, con ese tono muy tenue, para mí quizá más propio del sarcasmo, de la ironía, ante una intervención de Sánchez, repitió en varias ocasiones, Pedro, te estás equivocando de enemigo, el enemigo es Rajoy. Pedro, te equivocas, el enemigo es Rajoy, ante las declaraciones de Sánchez, un tanto críticas contra Podemos. Esto además yo creo que tiene una lectura de cara a estrategias y a conversaciones dirigidas al día después de ese 26J, ¿no? Yo creo que fue precisamente uno de los fallos del debate. Ninguno tenía claro quién era su adversario ni su enemigo. Y dudaba, ni se hacía a un lado o irse contra el otro lado. ¿Dudaba no es que no les convenía? Es decir, al final era estrategia. Bueno, que el único que tenía claro es Pablo Iglesias, que sí juega con ese desdén hacia el Partido Socialista, que es inconcebible que se le permita y que el Partido Socialista no haya reaccionado de una forma total contra él. Pero los tres, a los cuatro, estaban unos dudando si dirigía sus baterías a la derecha, a la izquierda, al centro. Hombre, Alberto Rivera lo hizo bastante mejor, pero los otros tres... Y aunque Pablo le decía que te equivocas de enemigo, es que le estaba indicando realmente lo contrario. Que él no se da cuenta, Pedro Sánchez, que el verdadero enemigo es Pablo Iglesias. Julián, vamos a seguir con tu valoración, pero me vais a permitir que yo rompa una lanza a favor de los periodistas que llevaron este debate. Vosotros los habéis mencionado. Es indiscutible, más allá de afinidades de cualquier tipo, que se trata de dos pesos pesados, tres pesos pesados del periodismo. Ana Blanco, Vicente Valles, Pedro Piqueras. Es incuestionable el carrerón que tienen los tres. Y también quiero decir algo. Estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Pero además tengo que decir que estuvieron muy bien dentro de un formato que quizá quienes no se dedican profesionalmente al periodismo hay cosas que desconocen. Un formato que no les permitía lo que a lo mejor algunos podían esperar en cuanto a réplicas, en cuanto a preguntas más incisivas. Era un debate de exposición de argumentos. Por cierto, se explicó con mucha honestidad al principio que habían pactado, organizado y hasta distribuido por tiempos y contenidos los cuatro partidos que llevaban a cabo el debate. Es decir, algo muy encorsetado que se les dio a los periodistas y que tenían que seguir con el rigor que ese formato exigía. Y no obstante, y a pesar de ello, no olvidemos también algunas intervenciones para mí brillantes de Vicente Valles, de todos. Pero Vicente Valles, sin perder la línea que tenía que seguir en el puesto que ocupaba, supo hacer contrarréplicas en modo de preguntas muy interesantes. Y yo creo que este mérito es indiscutible y hay que reconocérselo. Cualquier opinión que no sea positiva hacia el debate, compañeros, permitidme con humildad que no considero que se pueda proyectar contra los periodistas. Yo he visto debates de periodistas contra candidatos norteamericanos, incluso también... Estamos en España y son otros debates. Ya lo sé, entonces son unos debates que realmente no sirven para sacar de verdad la realidad de cada uno de ellos. Estoy de acuerdo en lo que tú dices de encorsetado, es decir, da la impresión de que los periodistas tienen tasado tiempos, tienen tasado temas, porque los partidos políticos le obligan a ese guión, a seguir ese guión. Entonces los ciudadanos echamos de menos algo más de espontaneidad, un poco más de soltura a la hora de afrontar los temas y para mí han pasado un poco sin pena ni gloria y ha sido para mí una nueva decepción de ver la poca categoría que tenemos como representantes de un país de la categoría de España. La cuarta potencia europea, tenemos a personajes que salen en la televisión, con todo mi respeto, en camisa y vaqueros. No puede ser. Como politólogo, claro, lo han querido comparar con un debate en Estados Unidos. No hay color, no estamos hablando de... No es comparable de entrada la propia experiencia de la tradición. La tradición democrática por una parte, la cultura de los medios de comunicación y su vocación de independencia hacia el poder político. Se hacen muchísimas rondas de debates y en muchas ocasiones ya está muy afianzado por diferentes cadenas de televisión, universidades de prestigio que siempre organizan la suya propia. Aquí tenemos mucha menos experiencia. Está todo muy tasado en los partidos políticos, pues lógicamente los coordinadores de campaña intentan milimétricamente organizar todo. Por lo tanto, los profesionales del medio, yo creo que has hecho una buena defensa de ellos porque, sin menoscabo de su potencial, era dentro de las herramientas que los propios coordinadores de campaña le habían dejado. Y que ahí demostraron. Y creedme lo que os voy a decir. Muchas veces puede parecer que cuando un periodista, sobre todo cuando tienes que llevar adelante un proyecto o un programa concretamente y mucho más en un directo, cuando se te dan las cosas muy preparadas, es una ayuda, es lo contrario. Es decir, dejar muchas veces libertad al periodista le da una facilidad que ellos no tenían ante esa rigidez. Créedme que el mérito y la dificultad que tuvieron que afrontar fue muchísima. Sin duda los tres fueron fantásticos. Sin duda los tres fueron grandes. Son tres nombres indiscutados. A Blanco estuvo fabulosa. Y han demostrado que son grandísimos periodistas y que son grandísimos moderadores de debate. Pero hemos echado en falta seguramente un poco más de acritud en el debate donde veamos realmente las tripas del político. Hay más debates y la gente se desapunta. Los que al final están repitiendo exactamente lo mismo. Tienen un guión metido en la cabeza y ese guión, si encima el formato del programa está encorsetado, pues no se salen de él. Para mí la sensación fue esa. Nos vinieron a contar su rol. Hay un dato muy importante antes de terminar el tiempo y este bloque que creo que debe ser analizado por vosotros, compañeros. Y tú apuntabas a él, José María. Según las últimas encuestas hay un 33%, 33% o treinta y poco por ciento, en torno a un 30% de personas a las que se les ha preguntado si a raíz de este debate van a cambiar o a decidir si tenían duda su voto. Y han dicho sí les va a influenciar. Claro que por contra el setenta y tantos han pasado de manera tibia. Yo tengo lo de mi entorno, de entorno profesional, entorno familiar. Yo no he visto a nadie que dijese, mira, oye, he escuchado este tipo, me ha parecido... Sí, me ha convencido. A nadie. A nadie. No te voy a decir yo el uno o siete, no. A nadie que haya dicho... No se le daba en una encuesta que hizo un 11% de variación de voto como consecuencia del debate. ¿Lo daba la razón? Alexia, un inciso. Normalmente, y además utilizamos el marco comparado, países similares a nosotros y lo que puede fluctuar en torno a una campaña electoral, siendo los debates parte de ella, se acerca más al 10%. Cuando alguien saca un indicador, que estamos hablando en torno a la tercera parte del electorado, también cuando un entrevistador haciendo un muestreo pregunta, hay un porcentaje alto que lo que hace es quitarse de en medio al entrevistador. Le despacha, para entendernos. Por lo tanto, la contundencia y fiabilidad de ese dato, a términos explicativos, es bajo. Es más probable que la tendencia esté en torno a ese 10%, que puede, de alguna manera, fluctuar su posicionamiento en el último momento, incluso hasta el momento de la cabina, en el que va a depositar su voto. Un 10% dicen que decide en la cabina. A efectos comparados, si comparamos Francia y tal y demás, esa es la tendencia habitual. La tercera parte, yo estoy seguro que han despachado al encuestador, quítese ustedes... Y quiero colgar. En fin, es un poco el tedio. Tenemos que hacer una pausa, compañeros. A la vuelta, a raíz de encuestas de informaciones que tenemos relativas a las nuevas estrategias de los partidos de cara a ese 26J, tendremos ocasión también para hacer alguna referencia que os haya quedado pendiente a todo lo que se está debatiendo a raíz de ese encuentro del pasado lunes. Volvemos enseguida.